1. Chichén Itzá fue una de las ciudades mayas más grandes. 2. La ciudad fue fundada alrededor del año 600 de Ciculombios pero alcanzó su apogeo entre el 750 y el 1200 d.C. 3. Chichén Itzá fue un importante centro de comercio y política arquitectura, religión y sistema de escritura. 4. La ciudad fue abandonada alrededor del año 1200 d.C. 5. Chichén Itzá es mejor conocido por su enorme pirámide principal, conocida como el castillo, que domina el sitio. 6. El castillo fue construido alrededor del año 1000 de Ciculombios y mide casi 100 pies de altura. 7. La pirámide tiene una serie de escaleras que conducen a un templo en la parte superior. 8. Chichén Itzá fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. 9. El sitio recibe más de 2 millones de visitantes al año. 10. En 2006, un hombre murió tras caer desde lo alto de la pirámide.